Si usted es de los que le está empezando a gustar viajar, quiere conocer Colombia, el mundo, Suramérica, Europa Le tengo el video ¿Cuál es la mejor moto de 300 o 400 centímetros cúbicos para viajar? Vamos a analizar una por una para que sea la correcta, la que usted se compre y no bote la plata Como hacen muchos Pichurria, porque se dejan ir por la publicidad y vea Yo le digo la verdad en este video para que se compre la que es Pichurria La que es la que necesita, la que le sale económica La que es, la que le aguanta más gasolina La que consigue repuestos, la que tiene mejor respaldo La que no se le va a estallar ese motor cuando esté por anhelar al desierto O en una carretera que le resista Y la que consigue un repuesto en todo el mundo Cosas importantes que tiene que tener en cuenta en el momento de comprar una moto para viajar Así que hoy analizaremos las mejores motos Sé que hay algunas que se quedan por fuera Pero acá analizaremos las mejores Vale pues, arrancamos Pichurria Recuerde que cuando lleguemos a los 2 millones de suscriptores Voy a sortear una MT-09 BMW Así que si no está suscrito en full gas Suscríbase ya mismo Y por solo seguirme Participa en el sorteo de esta moto Cuando lleguemos a los 2 millones de suscriptores Así que pendiente Pichurria Y recuerde que todos los martes a las 7 de la noche hora Colombia hago un live Donde usted puede preguntar lo que se le dé la gana al calvo La mejor moto para viajar Sí señor, eso es muy importante Son todos sus ahorros Son sus sueños Es conocer el mundo Usted solo o con su pareja o con sus amigos Tiene que garantizar una muy buena moto Arrancamos con esta belleza Kawasaki Sí señor La Versys 300 Esa moto ABS es una belleza A mí dentro de lo personal me pareció increíble Yo la vi rodar y la alcancé a manejar cuando fuimos a Perú Desde Colombia a Machu Picchu Y ibas un loco en esta moto Le puso exploradoras, maletero No, qué chingda de moto Que es la que no parece una 300 Parecía que fuera una 650 Parecía la Versys 650 Así que si usted tiene la oportunidad de comprar esta moto Uff, qué chingda Algo que no me gusta de la moto es su carenado La moto puede vibrar mucho Y los carenados rompen su línea Así que están como una linecita perfecta en la unión de los carenados Pueden llegar a montarse, a doblarse por la vibración Los pines de Kawasaki, de estos carenados son muy delicados Y no están hechos para el off-road Así que si mucho terreno irregular o un golpe muy duro Ellas se van a espinar o van a generar sin que se doblen Y ahí es donde se daña la línea de la moto Eso es para los que son más detallistas Pero el que le importa un carajo Pues es una moto muy chinga Con una potencia de 39 caballos y 25 Nm Garantiza un muy buen rendimiento Piras, esta moto es full injection Es una moto que anda delicioso La suspensión es muy suave Es una horquilla normal, telescópica Pero funciona muy bien La llanta trasera 130 en la parte trasera Hay gente que la vuelve 140 La verdad no lo aconsejo Dejen la llanta original y sobre todo en una moto de turismo Para que ya el rendimiento, el mejor rendimiento de siempre Muy interesante que el rendimiento en consumo de combustible Es más o menos de 100 km por galón Eso es mucho, la verdad Yo diría que estaría sobre el orden de los 80 Pero pues de acuerdo a la ficha técnica Dice que 100 y eso es bastante Su precio 35 millones de pesos No es cara Si ustedes ponen a mirar Es Kawasaki Es una marca japonesa Y hay que decir que esta moto es japonesa O sea, no es que la cojen en el Zamblan Pues ahí en cualquier lado Es japonesa Así que a mí la verdad me parece que es una moto muy buena En ese precio Pasamos a Benelli Llega con este elefante Muchos lados les dicen el elefante La máquina, el búfalo, el toro, el hipopótamo Para mí es un elefante blanco Benelli TRK502 Una máquina gigantesca Pero su rendimiento y su calidad Entran a dudar A algunos les ha salido buena Que comenten todos los que tienen TRK Les salió buena la máquina Les ha dado candela y no ha pasado nada Consiguen repuestos de la TRK Comenten Es que quiero que hablen los seguidores Que hablen los que la tienen Si salió buena Comenten Cállenme en la boca Es brutal Comenten Consiguen los repuestos Cállenme Háganle pues Comenten Pichurria Yo no estoy en contra del distribuidor Ni de Benelli No, simplemente digo la verdad Porque si usted está viendo este video Es porque quiere comprarse una moto Y que no la dejar botado Esa es la idea Si o no Tiene una Pichurria Que dice la verdad En la cara papi Con una potencia de 25.1 caballos Y un torque de 25.8 Nm Esta moto Tengo que decir que es linda No voy a decir que no La moto es linda Es grande Parece que fuera 600 Es una moto grandísima Pero su rendimiento es menor Quizá que el de la Versys Con eso les digo todo Es una moto que es demasiado pesada Para todo lo que tiene Y si usted lo que quiere es aparentar Pues esta es su moto Porque aparenta ser una moto grande Pero no lo es Su precio 35.800.000 Lo mismo que la Versys ¿Usted qué cree? ¿Cuál de esas dos escogería yo? Pasamos a otra moto Muy interesante Esta es 250 Pero viene la Suzuki Vistrom SX Una moto renovada Y la verdad Para hacer este segmento Es una moto muy buena Con toda la tecnología de Suzuki Que normalmente pone una 250 Y la verdad que no parece Que fuera de cilindraje Sino que fuera de más Son motos de un rendimiento absurdo Y súper resistentes Con Suzuki tenemos el recuerdo De que tenga la Vistrom Si se acuerdan De la Vistrom DL De la última Que salió También de la 650 Máquinas muy resistentes Y sobre todo Que se consiguen repuestos En cualquier lugar del mundo Así que esta 250 Es una muy buena opción En lo personal No me parece tan linda Hubieron haber hecho algo mejor En la trompa Pero pues era como La hija boba De la 1050 Entonces La dejaron ahí Como para que se pareciera Y la gente tuviera Su pajazo mental Si tenía una moto grande Entonces Pero es una moto 250 Que tiene muy buenos rendimientos Las he visto andar Y andan bueno Y está pensada muy bien En el doble propósito Así que Si usted quiere más bien Una moto doble propósito Aguanta mucho esta moto Para que la tenga en su casa Con 26 caballos Y 22 Nm Su rendimiento es muy bueno Versus Algunas mismas 300 O 200 Es una moto Que está metida Muy bien en ese rango Y si a usted le gusta Suzuki Está muy bien Esta moto Va muy bien 19.900.000 Es su valor Ha bajado de precio Porque la moto Esa moto costaba 25 Y le bajaron de precio ¿Por qué? Porque no le ha ido muy bien A las ventas Es una moto Bueno Aquí han vendido muchas Pero digamos que La aspiración de Suzuki Era que fuera un totazo brutal Lastimosamente no fue así Pero la moto No deja de ser buena No sé si es que La competencia Y los precios Es una moto 50 Llegar a ser tan costosa No pega tanto Además el mercado De las motos chinas Ha golpeado muy duro A las japonesas Entonces ahí Ahí le han bajado Y aquí está en 19.900.000 Oiga Recuerden que yo tengo Un taller de motos En Bogotá El mejor de Latinoamérica Lo tengo yo Y está en Bogotá Así que Llame ya mismo Pida la cita aquí Para que la traiga acá Y la atendemos su moto Necesitamos sincronización Un ruidito Un cambio de aceite Algo grave Reparación de motor Todos lo hacemos acá Lo que necesite Para consentirle a esa niña Que tiene en su casa Hágale pues papá Son más de 1500 clientes Satisfechos Así que Papi Se lo dice el calvo Agonía Onda Sí señor Llega la mamá De todas Onda 500 NX Para mí La mejor moto De mediano cilindraje Para Bueno es que es casi alto 500 centímetros cúbicos Y es una moto Espectacular En su comportamiento Sobre todo La fidelidad del motor Es lo más brutal Que tiene este motor japonés Es fidelidad Sencillo La prendes Donde sea La moto no te va a pedir plata Solo cuando ya Usted le pegue su Cascada De más de 100.000 kilómetros O simplemente Que usted no la cuide Pero la moto es brutal Con 47 caballos de potencia Y 43 Nm Vean nada más La diferencia que le lleva a todas En potencia Pues son 500 centímetros cúbicos Pero es un comportamiento Ideal Además Ya tiene pinta De una moto De alto cilindraje Puede llevar maleteros Los tres maleteros Y dos personas Y la moto fácil Va a 150 kilómetros por hora Es una moto ideal Con el cilindraje Ideal Y la relación ideal Para una carretera Plana Ojo Cuando empezamos a subir Se va a sentir un poquito colgada Pero pues no quita Pues son 500 centímetros cúbicos Que no lo van a decepcionar Igual pues si usted quiere ir a 150 Subiendo Pues no va a ser esta moto Pero si le va a subir a sus 110 120 Chimba Eso es rápido Para mí es rápido Su precio 43.900.000 pesos La verdad Versos A las que vimos De 35 millones Lógico Son 8 millones de pesos más Pero valen la pena Es una Es lo que usted gana En motor y fidelidad BMW 310 GS La G310 GS Una máquina renovada Con un motor de TBS Y que el chasis es el de la Apache Y que no sé qué La suspensión también es de la Apache Y que la configuración El software sí es alemán Pero el resto no Hay muchas cosas que dicen De esta BMW Pero hay que decirlo Es BMW Y sigue siendo BMW En todo sentido Cuando usted la compra Lo atienden Muy chimba En Motorrad Se lo atienden allá Chimba El servicio postventa Es el mejor de todos Lo atienden como un dios Le dan tinto Pero ellos le dan whisky Ahí Y usted lo atienden súper bien Pero ojo Eso lo tienes que pagar ¿Y cómo lo pagas? Pues es costoso Los repuestos El mantenimiento La moto Es una moto Que tiene un goodwill O sea tiene algo ganado Es un Tiene nivel Estatus Pero asimismo Cuesta Si usted tiene esta moto Una BMW Tenga en cuenta Que no es que esté comprando Una moto de diario No estás comprando una Apache No la estás comprando Pareciera ¿no? Porque es casi lo mismo Pero no es una Apache Los repuestos de esta Son 10 veces más caros Que los del Apache Pilas Los estoy advirtiendo Después me van a decir Es que me compré la BMW Y se fue de motor Y no consigo los repuestos Y en Alemania Me dicen los alemanes Que se demora 6 meses Yo les advertí Que la moto Era como tener una BMW Grande Así que Importante que lo tengan en cuenta 34 caballos Y 28 Nm Es una máquina Que no decepciona Lenta no es La moto anda bueno Es sabroso Tiene buen torque Adelanta rico Además es bien linda Sus colores Es BMW Donde llegan Y lo miran Wow Llegó en la BMW O sea es una moto Muy llamativa Ojo su precio 33 millones 990 mil Más económica que una Versys Más económica Que la TRK 502 Que me parece el colmo Que la TRK cueste más que esta Y pues lógico Mucho más económica Que la Honda Digamos que su precio No está mal Está asequible Es una moto Que funciona Es 300 milímetros cúbicos Pero es menos Que una Versys 450 MTDCF moto Personalmente me parece Horrible No sé por qué Les parece linda esta moto Ah porque es doble propósito No sé Si es la nueva generación La trompa así Como un pato Y todo pero Personalmente me parece horrible Yo no sé Que le vende bonito a esa moto Es muy fea En lo personal Ah que es buena ¿Quién me puede garantizar Que una moto con un motor nuevo Que acabo de salir este año Es buena? Hablemos cuando la moto Ya haya pasado unos 20 mil 25 mil kilómetros Dándole pata Y no haya pedido Un solo repuesto Ahí si podemos hablar De que la moto es buena Por ahora Yo solamente voy a hablar De la moto 44 caballos de potencia Y 44 Nm Hágame el favor Un motor Demasiado potente Pero demasiado potente Es espectacular De ese motor ¿Será que no se rompe? ¿Será que no se daña? Si no es así Es un fenómeno De máquina Su tecnología Tecnología de conexión Tecnología en suspensión Tecnología en frenada Todo Absolutamente todo Les dejo acá el video Donde hablé de ella Para que ustedes vayan Y la vean completamente Es una máquina Brutal En televisión Es brutal en papel Es una máquina brutal Pero hablemos Algo serio muchachos Estamos hablando Que es una moto china Y jamás vas a dejar de serlo Así sea la triple A Pero eres una moto china ¿Por qué llegan las motos Chinas tan fuertes A Latinoamérica? Por esto Por su precio Porque nos traen tecnología Los chinos saben Es más que son avispados Por eso son ácidos y rasgados Ellos ya nos analizaron Y dijeron A estos babosos Los tramamos con tecnología Y pantallas LED Y además Les metemos un poquito Más de potencia Así no anden lo mismo Pero les metemos potencia Y esto de seguro Caen y nos compran Y sí ¿Mire usted cómo está Ojo por esta moto? Pero es una moto Que no va a dejar de ser china No quiero decir que sea mala Muchachos No tengo nada contra CFMoto Simplemente estamos hablando La verdad Es mi opinión Sobre esta moto Su precio 41 millones 990 mil Es de las más caras En el mercado Y personalmente Me parece un riesgo Llegar a comprarla Llega a una moto Que sí tiene experiencia Y una marca Que sí tiene experiencia En todo el mercado La Royal Enfield Himalayan 450 Renovada Con tecnología Con todos los fierros Una moto Que para mí Seguirá siendo fea Pero es una moto Muy buena La Royal Enfield Himalayan 450 40 caballos de potencia Y 40 Nm Si ustedes se dan cuenta Son motos muy parejas Donde el torque Y la potencia Son muy nivelados En todas las que hemos visto ¿Por qué? Para buscar esa estabilidad En rendimiento Como en velocidad No son motos de velocidad Pero tampoco son motos De solo torque No van a ser peligrosas Son motos estables Para así garantizar Un confort En el viaje Que se va a someter Esta es una moto Doble propósito La Himalaya Es una moto Que se metieron Tecnología GPS Conectividad Ya está un poco más avanzada Lamentablemente No ha llegado a Colombia No puedo decirles Que acá está la 450 Todavía no me la han traído Pero ya la vi En otros países Y realmente la moto Si es un poquito más llamativa Que la anterior Bonita no es En lo personal No me parece bonita Pero es una moto Que si sé Que va a salir muy buena Y su motor es garantizado Porque Royal Enfield Es de verdad De verdad Que si tiene preocupación Y es una empresa Con mucha experiencia En este tipo de motos Y en el doble propósito Su precio aproximado 25 millones 990 mil Yo estaría hablando Que estaría sobre el rango De los 30 millones de pesos Pero si llega sobre menos de 30 La rompe Ya Todo el mundo se va a comprar Una Royal Enfield Himalayan ¿Por qué? Su competencia Mucha gente la compara Entre Royal Enfield Y la 450 MTSF Moto No tiene nada que ver Una moto es mucho más Absorbitante Absorbitante La 450 Va a ser de ese F Moto Mucho más poderosa Que esta Himalayan A pesar de que sean 450 Pero es que esta Himalayan Es muy confiable Así de sencillo Entre esas dos Las comparan mucho No sé por qué Pero las comparan mucho Y me han preguntado ¿Me compro la CF o la Himalayan? Y Royal Enfield Bueno voy a elegir 3 motos Voy a quedar con 3 Y de esas cojo una así Voy a quedar con la NX500 de Honda Que para mí es una máquina Muy, muy confiable La Versys 300 Me parece una chimba Y la Royal Enfield Himalayan Son motos que sé Que no van a fallar Así de sencillo Son motos La Versys de pronto se desajuncen Pero pues Me gusta mucho Porque si es solo carreterita Uff, fierrazo, fierrazo Y dentro de estas 3 Yo en lo personal Me iría con la Honda La NX500 Por poquito le gana La Royal Enfield Por la tecnología que tenía La Royal Enfield Le pega mucho Pero me quedo con la Honda Y listo Eso es todo Espero les haya servido el video Pedazos de agonía Les dije la verdad Lo que pienso Recuerden que nos vemos Todos los martes A las 7 de la noche Para que pregunten lo que quieran ¿Listo? Ya saben muchachos Suscríbanse Denle like Y compartan Esto es Full Gas Soy desde aquí Más de cualquier lugar del mundo Agonía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!